Nuestra salvación está así, a una telita, aleluya, de pereces, aleluya. Pero con eso es otra persona que nosotros vemos, aleluya, ya no podemos meter en problemas con el Señor, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. ¿Usted cree, querido hermano, aleluya, que si usted empieza a hacer las cosas que a Dios le agradan, y usted mañana comienza a maquillarse, aleluya, y el arrebatamiento llega, ¿Usted cree que usted, aleluya, puede obtener la salvación de Dios, aleluya? Grande es el Señor, aleluya. Grande y maravilloso es el Señor. Porque esa es una de las cosas, aleluya, que el Señor, aleluya, prohíbe, aleluya, en la Biblia. Porque la palabra dice, aleluya, que tenemos que sacrificarnos alma, cuerpo y espíritu, aleluya. Pero si nosotros, aleluya, comenzamos a violar la palabra, ya podemos, aleluya, perder nuestra salvación, aleluya. En uno por tres, aleluya. El Señor quiere que nosotros, aleluya, seamos personas, aleluya, que llevemos, aleluya, su palabra, aleluya. Y la llevemos a aquellos que están allá afuera en la calle, aleluya. Que están perdidos, aleluya. Porque sabemos que allá afuera, aleluya, no hay nada que buscar, aleluya. Oh, grande y poderoso es el Señor. Oh, cada día, cada año. Y yo le he dicho a mucha gente eso, y me he servido el testimonio. Que todos los años es una guerra, aleluya, para que yo vaya a la fiesta de las empresas, aleluya. La gente me dice, ve, camina, vete para la fiesta de las empresas, que no se que eso no hace nada. Tú vas a estar allá, sentado, tranquilo. Tú no vas a tener que beber ni hacer nada, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Grande y maravilloso es el Señor. No, tú te vas a estar allá, tranquilo, porque ese ambiente, eso no es nada. Tú vas a estar ahí, tranquilo, sentado, aleluya. Nosotros bebemos, tú te estás tranquilo, sin fumar, no ves nada, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Pero si se arma algún tiroteo, aleluya. Y yo estoy metido en un ambiente que no es de Dios, aleluya. Que Dios no me manda que yo vaya. Y a mí se me pegan balazos, ¿para dónde va mi alma? Aleluya. ¿Para dónde usted cree que mi alma va a ir, aleluya? Ay, papá. Grande y poderoso es tu nombre. Mi alma se va a perder. Grande y poderoso es el Señor. Y eso es lo que quizás mucha gente no entiende. Que todos los ambientes no son para todos los cristianos, aleluya. Usted tiene que saber dónde está su ambiente. Usted tiene que saber a dónde usted pertenece. Es aquí en la iglesia del Señor, que no lo quiera a usted. Metido en lleno su palabra, metido en su presencia. 24-7, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Denle su mejor aplauso a Dios en esta noche, aleluya. Te bendecimos, maestro. Te glorificamos, Dios. Grande y poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usted cree, aleluya. Que si usted está viendo algo en una televisión, aleluya, que a Dios no le agrada, aleluya. Y de repente llega el arrebatamiento de Dios. Y usted está viendo algo que Dios, aleluya, le prohíbe en la televisión, aleluya. Y viene un arrebatamiento, aleluya. ¿Usted cree que su alma va a tener salvación, aleluya? Estamos viendo cosas, aleluya. Muchas veces en la televisión, que a Dios no le agradan, aleluya. Grande y maravilloso es el Señor. Pero el Señor nos dice cada día a nosotros que nosotros tenemos, aleluya, que ser personas de una fiel, a la vida de su palabra. Que no nos desenfoquemos en lo que el Señor quiere cada día con nosotros. Porque su venida está a las puertas, aleluya. Así como dice su palabra en 2 Pedro 3.10, aleluya. Que la venida del Hijo del Hombre será como el ladrón en la noche, aleluya. Nadie sabe la vida cuando él va a venir, aleluya. Por eso que nosotros tenemos que mantener en una nuestra lámpara encendida, aleluya, para que el Maestro llegue, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar todos unánime unidos, aleluya. Como dice en el libro de Hechos 2, aleluya. Me gusta mucho esa historia porque lo veía todos, que ellos estaban todos reunidos, aleluya. Entonces el Espíritu descendió donde ellos estaban, aleluya. Ahí se veía la unión de la iglesia en aquel tiempo, aleluya. A eso que el Señor quiere, a que nosotros volvamos de nuevo. A que nos unamos de nuevo, aleluya, y guardemos sus mandamientos, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Oh, bendito es a tu nombre. Bendito es a tu nombre. Oh, grande y poderoso es el Señor. Allá afuera hay muchas almas que se están perdiendo, aleluya. Pero nosotros tenemos que ser parte de la solución. Nosotros tenemos que llevar la palabra allá afuera. Si nosotros tenemos algún pleto aquí adentro, en la iglesia, o sea, en cualquier iglesia. Tenemos, aleluya, que nosotros meditar, aleluya, en todo esto, aleluya. Porque sabemos, aleluya, que el Señor no quiere, aleluya, en la mitad de sus iglesias. Mientras las almas se pierden, hay que dejar el conflicto, aleluya. Si queremos que las almas vengan hasta este lugar. Grande y poderoso es el Señor. Jesús se está a la puerta y llama, queridos hermanos, aleluya. No lo pierdas de vista, aleluya. No te derrubas desde tu entorno donde tú estás, aleluya. Porque pronto va a ser el arrebatamiento, aleluya. Y sabemos que hay un remanente, que queremos vivirlo con Cristo, aleluya. Pero al parecer quizás hay un remanente que quizás no quiere y se con Cristo, aleluya. Pero a esas personas que nosotros tenemos que motivarlos a que se vayan con Cristo, aleluya. Tenemos quizás familias que quizás quieren, aleluya, quieren irse con el Señor, aleluya. Pero el enemigo lo tiene turbado. Grande y poderoso es el Señor. Tenemos que arrebatar esas almas al enemigo, aleluya. Tenemos que arrebatar esas almas para que lleguen al Señor, aleluya. Oh, grande y poderoso. Gloria a Dios. Esas almas están en nuestras manos, aleluya. Que el Señor nos ha puesto, aleluya, a nosotros. Para que nosotros, aleluya, a través de Él nos liberemos, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que salir de nuestra zona de perfil, aleluya. Gracias, Pablo. Grande y maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. No se sabe cuándo el Señor vaya a venir, aleluya, a recoger a su pueblo. Gloria a Dios. Así como la gallina coja, recoja a sus pollitos, aleluya. El Señor nos ama a nosotros con un amor sin igual, querido hermano. Gloria a Dios. Pero tenemos, aleluya. Tenemos, aleluya, que decimos, maestro, aquí estamos, aleluya. No te vamos a fallar más, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Gracias. Grande y maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. El enemigo muchas veces quiere poner nosotros mucho para que nosotros caigamos, aleluya. Pero dice la palabra, aleluya, que el justo, aleluya, será levantado por el Señor, aleluya. O siete veces será levantado el justo, gruega el nombre del Señor. Grande y poderoso es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Puedo bendecirle tu santo nombre, maestro. Entonces dice aquí en el versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, aleluya. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vacías, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Y a la medianoche se dio un clamor, aquí viene el esposo, salí y recibíble. Grande y poderoso es el Señor. Que alegría es cuando nosotros ya recibamos al Señor, aleluya. Cuando el Señor venga, le viene a ver el arrebatamiento que viene, aleluya. Poderoso y grande es el Señor. Cuando estaba en el trabajo, el Señor estaba tratando conmigo sobre el arrebatamiento, aleluya. Y hay muchas almas, aleluya, en las iglesias, aleluya. Que están a punto, aleluya, de perder su salvación. Están a punto de unirlo, aleluya, de perder su salvación, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Pero nosotros tenemos que ir a llevarles, predicarles el mensaje, aleluya, de salvación a ellos, aleluya. Porque sabemos que el enemigo ha venido a estar a matar y a destruir, aleluya, querido hermano. Pero digo en esta noche, aleluya, que la única esperanza es el Cristo de la gloria, aleluya. Mi única esperanza es el Dios de la salvación. Mi única esperanza es el Cristo de que yo le sirvo, aleluya. Ese es un Dios de promesa. Ese es Dios, aleluya, ese es Dios, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Ese es un Dios, aleluya, que cumple sus palabras, aleluya, al ciento por ciento, aleluya. Grande y poderoso es el Señor, póngase de pie en esta noche, porque Él es bueno. Los benditos a tu nombre. O si me permiten unos minutos, aleluya, estos minutos que quieran, aleluya. Orar por algunas personas en este lugar, aleluya.